Elton John ha conseguido una vez más dejar con la boca abierta a todos los allí asistentes con un impresionante directo en el Teatro Real en Madrid, al que asistieron numerosos rostros conocidos. Una noche mágica que le traía muchos recuerdos a Genoveva Casanova. Recuerdos de adolescencia, es bonito porque te acuerda mucho a tu vida. Sin su familia, pero deseando disfrutar de las canciones del maestro, llegaba Luis Alfonso de Borbón. Bueno, todo. Yo creo que... ¿Quién no ha escuchado canciones del Toñón? Me gusta todo y toda su trayectoria es importantísima. Belén Rueda, una gran seguidora del artista. Del Toñón destaca su personalidad, su forma de hacer música y que realmente cuando los escuchas siempre se los tiene los acordes y ya sabes que es él. Carmen Lomana luciendo moreno y dispuesta a encontrar ese amor de verano. Bueno, yo los he puesto. El año pasado ya os dije que Edmond fue un amor de verano y lo sabía desde el primer día. Y son los mejores, porque así no tienes muchas perspectivas. Al igual que Enrique Solís... A ver si nos lo pasamos bien, ¿no? ...quien ya ha encontrado el amor ha sido Eugenia Martínez de Irujo junto a José Coronado. La duquesa de Montoro se mostraba discreta a la hora de hablar de su nueva relación. Él nos ha hablado, Eugenia, nos ha dicho que estaba muy contento y que estaba bien. No sé si tú nos puedes decir algo. Pero no acudió sola. Allí estaba también su hermano Carlos Fitzjames Stuart. La ve guapa su hermana, ¿verdad? Eso es importante. Claro que sí. Y Fernando Martínez de Irujo. ¿Y está muy buena? Por lo menos feliz y que la vemos. Bueno, ¿y usted qué le parece coronado? Ya dije que era muy buenísimo. Y Miguel Bosé, quien presentó a Eugenia y a su amigo José Coronado. Dicen que le has devuelto la alegría a Eugenia Martínez de Irujo presentándole a José Coronado. Pero además no, es muy bonito. Se la ve feliz. Pudimos ver a Rocío Carrasco, que guarda silencio ante la polémica con su hermana Gloria, por la apertura del Museo de Rocío Jurado. Primero preguntarte por el Museo de Rocío Jurado, que tu hermana Gloria directamente te ha costado a ti de que no se abra por tu culpa. Y una estupenda Pilar Rubio luciendo tripita, ya que espera el segundo hijo de Sergio Ramos. Venimos de ver el concierto del Tollón, ha sido una maravilla y ha sido una suerte poder disfrutarlo aquí en el Teatro Real. Una noche llena de famosos que no quisieron perderse un directo como este del artista británico. En un lugar con mucho encanto de Madrid.